si pero dejémoslo en que en estos últimos días necesito un descanso así que por si acaso no me pillas no, no te ralles tampoco ¿Sabes algo? gracioso por cierto como tal ya tengo videos grabados hasta el el Shadu o sea yo podría dejar de grabar ya y simplemente el siguiente directo que fuese en noviembre con el Shadu No, los directos ahora van a ser solo nocturnos Ya es oficial, voy a cambiar los directos simplemente a lo nocturno Bueno, 21 adelante, pero sí ¿Cómo piensas conquistarlo? Su fortaleza es la más sólida de todas estas tierras Pero los reyes de Ilak viven fuera de su protección y esa temeridad los hace vulnerables Sigue siendo una larga marcha sobre terreno incierto Tu ejército se expondrá a fuerzas desconocidas El Abad de Ogan ha ofrecido unas tierras en Clogger para que acampe el ejército Desde allí iremos contra Ilak Esto acaba de llegar Los reyes de Ilak quieren negociar la paz Se rinden antes de que pongas un pie en sus dominios Algunos morirían por tener tal reputación No me gusta La redacción es ambigua Exige mucho y promete poco Qué mal hay en escucharlos Si atacamos nos quedaremos sin elección A mí me conocen y me atenderán ¿Hablarías en mi nombre? Si quieres honrarme con tu confianza ¿Tienes alguna opinión, Eivor? ¿O te limitarás a estar del lado de tu primo? No soy yo quien debe decidir, señor La fina espada de Skull mantiene en equilibrio muchas cosas ¿Entonces decidiría el destino? ¿Te dejarías llevar como una hoja en un río? Mi vida se resume en guerras, conspiraciones e intrigas Nunca he tenido la confianza de un hermano Y no doy la mía fácilmente Barit McKeemeyer, rey de Dublín Desde este momento te autorizo a hablar en mi nombre Flann Sina, gran rey de Irlanda y de todos sus pueblos Haré honor a la fe que has depositado en mí y mi rey Venga, anda, descansa Rey Flann, tengo tu bendición para acompañar a Barit No gastaré nuestro tiempo en formalidades, Eivor Pero no irás con Barit Te necesito en otro lugar Dime dónde Debes ganarte la voluntad de los Winail del Norte Tal como has hecho con otros reinos Kiara te proporcionará los detalles en los palomares Te conseguiré su favor, señor Por la confianza que has puesto en mi primo De los Ulster Vale, que eso es aquí Me encanta Buena noche Descansa Y cualquier cosa ya sabes dónde ando Vale Mal hava De red Unos 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 Tengo que ir por ahí. Tengo que bajar por aquí. Tengo que ir por aquí. Vale, vamos a matar a este hombre. Vale. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Entre todas las actitudes que tengo de Thermométor. ¡Gracias! ¡Se te acaba el tiempo! No he matado a nave más. ¡Gracias! Aunque ahora me da un... A todos, ¿vale? ¡Echa un vistazo, Simen! ¡Mucho está! ¡Mucho está! ¡Mucho está! ¡Mucho está! ¡Mucho está! ¡Mucho está! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto está lleno de botín! ¡Ven a echarme una mano! ¡Oye! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Corre! 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Ahora sí, vamos a hacer eso. Vamos a ver. Vamos a ver.